Cuando quieras tú Divertirte más Baby, baby, baby Oh, I saw you always be my life Tú eres mi mamita rica y apretadita Mami, tá mami, tá rica y apretadita Tú eres mi mamita rica y apretadita Mami, tá mami, tá rica y apretadita Tú eres mi mamita rica y apretadita Mami, tá rica y apretadita Mami, tá rica y apretadita Imagine there's no heaven If I just stay at the YMCA If I just stay at the YMCA Once you break free from your lines, your soul Sometimes it's I don't need you Bravísimo Un gran compacto de Tu Cara Me Suena Sí, entretenido Ya, ¿a qué músico, artista, programa? Tiene que ser uno de todos esos Juan Gabriel Sin Duda Sin Duda, ¿no? Sí, el mejor Increíble Sí, maravilloso, además Me encantó Me encanta esa canción, además Juan Gabriel tiene muy buenas canciones ¿Es tu favorito? De esos que mostraron De esos que hice Sí, sin duda Freddie Mercury también está muy notable Freddie Mercury, perdón Sí Pero no me gusta tanto esa canción Eso me pasa Ya Soy fanático de Rapsodia Pero fanático La escucho mucho Yo soy como pegado con los temas Entonces como que un día escucho un tema Y lo escucho todo el día Hoy día ponte tú a La Flor de la Canela Me viene todo el día con La Flor de la Canela Cantaba por Eva y yo No sé, es un vals peruano ¿Pero qué? Retroceder, play, retroceder, play Sí, tal cual ¿Sí? Y que suene, que suene, que suene Canta Bien O sea, si el tema es bueno Lo escucho muchas veces Eso me gusta Escuchemos otra huella de tu vida Soledad La huella de Fernando Nos muestra fotos de una infancia Marcada por su energía desbordante Vamos a ver unas fotos tuyas entonces Desbordado de energía Ay, pero ¿qué desbordado? Tiene un conejito lindo Pechocho de mamá No El niñito Eso es bullying Porque fui niño Jesús Como hasta sexto básico Y eso no se puede Bueno Errores de la vida Pero eso también me sirvió el régimen Esa está muy buena Esa eran mis películas de guerra Que inventaba yo ¿Y acá? Son mis compañeros La Caro Jaques El Felipe La Mirta El Daniel González En la escuela de teatro Mi primera batería ¿Y aquí dándole duro a la batería? Dándole todo el rato Ajá No dejaba que nadie conversara A la frente teníamos un colegio además Me acuerdo El colegio de Irima Y dejaba la luz a mi hija No No Soy yo No soy yo No se pareche mucho Mira HBB Angelito lindo Pechocho Oye Angelito con energía desbordante Sí Con Ritalin Ah ¿Con necesidad de tomar Ritalin? No No necesidad mía Me lo dan para callarme Tres pastillas al día Tres Y no quedaron secuelas Pero Fernando De verdad que te dan tres pastillas diarias ¿A quién da? Es que la verdad que no sé Porque también me hizo perder un poquito la memoria De hecho ¿Cómo es que te llamas tú? No La verdad que no sé cuántos años No me acuerdo ¿Pero te tranquilizaban esas pastillas? Me dejaba No Te estoy hablando en serio Tus padres no lo habrían permitido Cuando ya me subieron la dosis Que era una y media y una y media En la mañana y en la tarde Decían Fernando voy Fernando voy Y recibo como que miraba para arriba Se me están llamando Fernando voy Y decía Así soy yo Presente O sea de verdad Estaba en un ritmo un poquito más lento Que obviamente no era el mío No es culpa de mis papás Yo creo que es culpa de la docencia De la cual estoy en contra yo A ver Porque no A mí no me gustó Mis primeros años sobre todo No me gustó No me gustó Cómo intentaron educarme O cómo intentaron segregarme Por mi exceso de energía ¿Por qué? ¿Lo pasaste mal en el colegio? Muchas veces sí Sí, por supuesto Que te castigaban Me hicieron sentir que era el niño problema Me hicieron sentir que era mala influencia Me hicieron sentir Como que era un fracaso O O como que no iba a llegar a ningún lado Yo creo que hoy día menos Porque no lo pueden decir tanto Porque Uno puede ser mucho más evidente Tipos de agresiones de ese tipo Antiguamente Incluso yo la acusaba con mi mamá Y mi mamá le encontraba la razón El inspector Me decía Tú te callas Inspector lo escucho Y yo decía Bueno mamá Si no Entonces Antiguamente se respetaba mucho más Yo creo que hoy día Hoy día Hay Esta dualidad De creerle un poco más Al niño también De lo que está pasando Que se yo Es súper exigente La educación chilena Ya pero explícame ¿En qué aspectos de la vida Eras tan hiperactivos? Todo el día ¿Qué? ¿Todo el día qué? Todo el día Saltando Podía estar bailando Todo el día Mi anotación es negativa Era Modela en clase Salta toda la clase Repite todo lo que digo Modela No sé si ya lo dije Pero eran todas cosas Como medias artísticas No era nada Que yo andaba rompiendo cosas Ni Ni pegando a los otros padres No Por lo general no Cuando era más chico Sí Todos somos menos maldadosos Pero Pero en lo general no Y pasé por muchos profesores Muchos que me trataban De hacer un lado Apoderados Apoderados Que se confabulaban Entre ellos Para decir No este cabro Es malo Tenemos que sacarlo Cuando ahora su hijo Son mucho más malos que yo ¿Y qué hacían tus papás contigo? Mis papás sufrían Todos los papás sufren Todos quieren un papá Un hijo más tranquilo Que se yo Yo era No era un desastre Pero era Era inquieto No más Pero claro Después llegaba El evento artístico O el aniversario O el mes del mar O del colegio O lo que fuera Y estaba yo haciendo todo Era el cantante Era el baterista Era el animador Gané absolutamente Todas las bailetones Los 12 años Desde primero básico A cuarto medio Gané todas las bailetones No hubo nadie Que pudo ganarme a mí Número fijo entonces Y número opuesto Veamos como Como recuerda a tu papá Esa época Desde pequeño Él mostró Sus talentos Una personalidad Realmente Fuera de serie Su distionismo Lo llevó a ser conocido En todos los colegios Del todo Él fue campeón De Baile De canto Respecto a su infancia Quiero decir que Fue un chico maravilloso En este saludo Que estoy ofreciendo A Fernandito Hago extensivo Esta emoción Tan grande Que tenemos Con la llegada De Lua Felicidades Bendiciones Y así que Cuenta con nosotros Por siempre Por siempre Muchito Lindo Vas a pagar Pecados con Lua ¿Crees tú? Y sí También como los pagó Ese hombre Sí Obvio Es como el gran dicho Que tenés que pagar Porque te sale mujer Nada Hay que tratar De educarla Lo máximo posible Frente a este mundo Lleno de diversidad Y de Y de posibles Atentados Yo tuve una campaña Que es algo que me asusta Que es esta cuestión De las redes sociales Y del Facebook Y todo Que Existen gallos Que se esconden En cuentas falsas Y ya pueden Completamente engañar A una persona Y a tu hija también Entonces hay que tener Cuidado con todo Pero lo más importante Son los valores Es la educación Que es lo que Me dieron mis papás También a nosotros Mis hermanas Con lo que tú Sabes perfectamente Decidir y entender Cuando hay algo malo Y hay algo bueno Hay algo que está Radicado hoy en tu familia También y que tiene Que ver con un aspecto Solidario Súper desconocido Cuéntanos ¿Cómo son las navidades En Iquique? Nuestras navidades Son en la calle Son de harta entrega De harta ayuda Mi familia Apadrina ya Hace muchos años A una familia Por distintas razones Que es el socio Que le limpia los vidrios En la esquina De mi papá Por sus rutinas Digamos de traslado Y mi mamá También tiene otros Yo tengo los míos Mis hermanas También tienen sus ayudados Y de pronto La vida te va Sorprendiendo Y te muestra Una persona Que necesita también Más que ayuda Más que comida Es ese valor De hacerles sentir Que ellos existen Yo creo que nosotros Con la comida Que les llevamos Que es como casi Una cena navideña Y los regalos Que son como Nos conocemos a la familia Y todos sabemos Perfectamente La edad de los niños Como van creciendo Y todo Material yo creo Que les da lo mismo A ellos también incluso Mira Lo más importante Es sin duda Que se sientan importantes Que se sientan queridos Que no se sientan solos Esta navidad Bueno Ahí el que está Vestido de viejito Pascuero Es mi primo Lolo El Lolo Un gran hombre Una gran persona Él hace tiempo Entregaba sus regalos Vestidos de Pascuero También a personas Que ayudaban Y a sus familiares Y nosotros Que hacíamos Parecido No teníamos viejito Pascuero Entonces nos unimos Se unieron Entonces ahora Es como multiplicado Por mil Y es mucho más lindo Porque además En Iquique hay una tradición Que las empresas No hacen fiestas de navidad Sino que hacen carros alegóricos Y van a entregarles Los regalos a sus casas A los hijos De los trabajadores En un carro alegórico Donde hay un viejito Pascuero Donde hay duendes Donde hay No sé Hay algunos que son más Que son con algún Monito animado De moda O que se yo Y todas Son como 15 o 20 días Que la ciudad está de fiesta Porque arriba llevan bronce Banda en vivo Van tirando pastillas Los niños persiguen a los carros Entonces nosotros Nos metemos ahí En dos autitos Tocando bocina Tirando pastillas también Y vamos a entregarle Este momento A la gente Y has podido desarrollar también Ese lado solidario Acá en Santiago Por supuesto Con tu propia profesión Nosotros desde chico A mis papás Que les costó mucho Llegar hasta Hasta donde llegaron Digamos Termino de trabajo Y todo Ellos decidieron Yo creo Desde muy jóvenes Ayudar Devolver un poco Devolver un poco la mano Y Y entonces desde chico Yo tengo su razón Que estoy en cosas así De verdad Desde que No te podría decir En qué momento partió En qué momento decidí hacerlo Pero fue algo completamente Incorporado en mi vida Fue un gesto automático Desde muy niño Mi papá Fueron los creadores De la casa De acogida De enfermos De VIH En Iquique Yo tenía 10 años 8 años Y no entendía Por qué estaba Sentado cenando En mi Navidad Con un enfermo Y decía Cuando finalmente Me explicaron Que el contagio No es tan Posible Como en otras Incluso En otras situaciones Y te vas educando Y te vas haciendo algo Que yo creo Que la solidaridad No es ir a la Teletón Ese día No es estar despierto Las 24 horas Las 27 horas de amor No es ir a animar Ese evento de beneficio No es subirlo Tampoco a Instagram Para mostrar Que estáis todo el rato Ayudando La solidaridad Es el momento Que te despertáis Ser solidario Es que Entendáis que al lado Hay una persona Que necesita la verdad O que necesita Un poco de cariño O una sonrisa Y ya de repente No puede ser Que los engañe al lado Pero ya un conserje Ya salí yo El conserje Ya salgo y le entrego amor Él no necesita Él no me está pidiendo nada Pero yo cuando le tiro una talla En vez de decirle Bueno Mira con solo mirarlo Y decirle buenos días Ya casi se me desmayan Porque todos mis vecinos Casi pasan de largo Hay una cuestión de empatía Que necesitamos desarrollar Y en la calle Si tú no tenías una moneda No tenés por qué hacerte Y que pase de largo Y hacer como que no Que no tengo No Que el abra Te agarraría el celular No Saludes No tengo Que te vaya bien Hoy día está como todo medio Todo para adentro Entonces ahí es donde yo trabajo Y gracias a la televisión He podido multiplicar eso Y eso es maravilloso Y de eso me aprovecho Fíjate Y un buen aprovechamiento Maravilloso